¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora haga prueba Haga prueba usted que viene de repente primera vez O ya está viniendo, ha venido enfermo, enferma Usted que ha venido con cáncer, con sida, con hernias, con hemorragia Ahora haz prueba, haz prueba ahora Y si estás enfermo, o ya estás sano y curado Ya estás sano y curado por el poder de Dios para que dé tus testimonios Ya, listo, pase por acá las personas que van a dar testimonio ya Yo voy a conversar con las personas que están sanas y curadas Si usted todavía le queda algún poquito, pasa para ahí para que le hagan más oración Hoy en la radio vamos a conversar con la primera persona Aquí en la iglesia Fentecostal a Cosecha, en Chosica del Norte, en La Victoria Hoy día domingo 2 de julio de este año 2023 ¿Cuál es su nombre? Estela Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Fentecostal a Cosecha Hoy día domingo 2 de julio de este año 2023 ¿De qué el señor ya le sanó? Mire, esto, yo voy a dar mi testimonio que he tenido un sueño Yo he tenido un sueño que, yo vi a una señora que iban hacia por trabajo, ya para trabajar Yo me he ido, le digo, señora, ¿tiene trabajo? Sí, me dice Entonces yo he encontrado a mi niño, le digo, voy a llevar esto ¿Más fuerte? Nieto, nieto, tráeme mi palana Ya, entonces yo me he ido a la palana y yo he pasado He pasado, había un camino y que allí me decían A la cosecha, vayan a la cosecha, o sea, a la cosecha ¿Cómo dice usted? ¿Tenía un sueño? ¿Un sueño tenía? ¿Cómo era el sueño? ¿Ah? No se escucha tanto, ¿cómo era el sueño? El sueño, el sueño, el sueño, yo quería trabajar Había una señora, le digo, señora, ¿hay trabajo? Sí, me dice Entonces yo he ido a recoger la palana, de mi casa Le digo, alcance mi nieto, le digo, alcánzame la palana Y ya, entonces yo he agarrado, me he ido Entonces he pasado, en el camino había, así estaba el camino Y le digo, me decían esto Que, dije, a la cosecha Todos de la cosecha, la cosecha A usted, Dios le estaba mostrando Para que venga a la Iglesia Pentecostal la cosecha Y usted ha venido enferma No, 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 no Iba a ese trabajo Y después había una señora Yo me iba a mi trabajo, yo caminaba Pero había una voz que me decía La de la cosecha, la cosecha O sea, no nos fuéramos a otro lado No nos fuéramos a otros Listo, ya Dice que Dios habla por sueños y visiones Pero el hombre no entiende Siga adelante, orando al Señor, ya ¿De dónde nos visitan? De La Mayeca. Le damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Oye, entre la radio, vamos a conversar con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Juana. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué el Señor ya le sanó? Tenía unas hincadas en mi cabeza, parecía alfileres. Usted tenía dolencia en su cabeza, unas hincadas. ¿Cuánto tiempo estaba con esa enfermedad? Una semana. ¿Una semana enferma? No se ha ido a la ciencia médica, los doctores, así lo ha soportado, ¿verdad? Sí, vine acá a la casa de Dios. Y hoy día ha venido confiando en Dios, acá a la iglesia Pentecostal a cosecha, Chocica del Norte, La Victoria. Y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? ¿Ya no hay dolencia? Ya no hay dolencia. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? Sí. ¿Y sabe quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy entra de la radio, milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Vamos a seguir conversando con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? María Dolores Antisteban. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué el Señor ya le sanó? Hace dos semanas que he caído en mi trabajo, con unas ardencias en mi pie y me iba a la ciencia médica, pero no me echó nada. Y ahora, ayer mi hermana llegó a mi casa y me dijo, vamos a la iglesia, vente a cortar la cosecha, yo sé que vas a venir sana y curada. Y yo he puesto mi pie venido y ahora ya me pasó toda la ardencia, el dolor, no tengo nada. Usted cuenta que tenía una dolencia en su pierna, ardencia en su pierna. Juego, juego tenía, pero yo le decía, ¿por qué tengo si yo no? Y usted ha sido a la ciencia médica, pero no ha encontrado mejoría. Nada, nada, ni mis análisis salían. ¿Y cuánto tiempo ha estado con esa enfermedad? Dos semanas. Dos semanas. Hoy, entre la radio, una persona con ardencia en su pierna, dos semanas estaba enferma, pero hoy día ha venido a participar de esta grande campaña en ayuno, aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, en Chosica del Norte. Y después de las oraciones a Dios, ¿cómo está? Ahora ya estoy tranquila. ¿Ya no hay dolencia, no hay ardencia? Ni ardencia, nada. No, porque no podía ir, está parada, pero ahora... Está sana y curada por el poder de Dios. Dios. ¿Sabe quién la sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¡Aplauso para el Señor Jesús! Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy en la radio, milagros extraordinarios, oyente, que el Señor Jesucristo viene haciendo en iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Continuamos? Siguemos conversando con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? La Padre Señor Miriam. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué señora ya sanó? Yo tuve un tumor aquí en mi garganta, pero era grande. Me llegaron a operar, pero estaba rojo. Entonces el doctor me dijo, te tengo que mandar a patología para saber si es maligno o benigno. El doctor me operó y después cuando ya salieron todos los resultados me dijo que era benigno porque yo oré y le pedí al Señor y hice un voto con él. Usted ha tenido un tumor en su garganta, dice, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Ya casi tenía dos años. ¿Dos años? Se me había puesto rojo y el doctor cuando me vio me dijo que lo iba a mandar a patología para saber si era benigno o maligno. ¿Y qué le dijo que era? ¿Maligno? Benigno. Ya me operaron, después todo me dijo que ya era benigno. Ya no era necesario mandarlo a patología porque yo oré y le pedí al Señor y hice un voto con él. O sea, el doctor le operó de su garganta el tumor. Ya, pero o sea, ¿algo tenía dolencia o algo? Sí, tenía dolencia. Dolencia, no se sanaba. Ya oyente de la radio, una persona, mira acá, está dando su testimonio. Dice que tenía un tumor en su garganta, pero cuando se fue al doctor y lo operó, pero seguía la dolencia. ¿Se da cuenta? Pero hoy día ha venido a participar de esta grande campaña y hay una iglesia pentecostal a cosecha en Chosica del Norte de la Victoria. Ahora, ¿cómo está? ¿Hay dolencia ya no? No, no, estoy sanicurada. Sí, mi tumor era benigno, sí, porque me dieron resultados y me dijo que era benigno. Pero ahora ya no hay dolencia, nada ya. No, no, no. ¿Ya desapareció la dolencia? No tengo, no tengo, gracias. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? Sí. ¿Sabe quién la sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Hoy entra en la radio una persona sana y curada por el poder de Dios, como lo viene escuchando. En la iglesia pentecostal a cosecha. Milagros extraordinarios. Continuamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Ana. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy día, domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué el Señor ya le sanó? Vengo a dar testimonio de mi hijo. Tengo mi hijo de 10 años. Le había dado dengue. Y, o sea, yo le ofrecí un voto al Señor, me respondió, pero dije, voy a dar testimonio. Y con leal había entregado su voto todo y ha vuelto a dar. Pero le digo, Señor, sana, sana al Señor y ya lo sanó. Y ahora vengo a darle testimonio para que sea sano y curado. Claro, correcto. Su hijo ha estado con la enfermedad del dengue. Y usted ha hecho un voto con Dios. ¿Cuánto tiempo estaba enfermo con el dengue? 10 días. 10 días enfermo y antes de las radios, su hijo de acá de una persona, de una mujer, estaba enferma con el dengue. 10 días, así como lo viene escuchando, 10 días con la enfermedad del dengue. Pero esta persona se hizo un voto con Dios. ¿Y cómo se encuentra? ¿Está sano y curado después de usted que ha hecho el voto y las oraciones de la iglesia pentecostal a cosecha? ¿Está sano y curado? Sí, sano y curado. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? Sí. ¿Y sabe quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Iglesia pentecostal a cosecha. A plazo para el Señor Jesús. Damos gracia por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy en la radio, milagro, sanidad, alegraciones a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Continuamos conversando con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Nina Tejada. Cuenta el milagro que usted ha recibido hoy día llegando a la iglesia pentecostal a cosecha. ¿De qué el Señor ya le sanó? Siervo de Dios, gracias a Dios que tres meses tengo con esta pierna que me duele. Tuve un sueño con una hermana de otra iglesia que estuve conversando así con ella, que es mi hermana carnal. Y yo que estaba en sueño que lo estuve conversando así y ahí caí, coja. Y después he estado yo, yo se puede decir. Vamos de frente al grano, a ver. Ya está sana de su pierna, ha venido enferma. ¿Y cómo está ahora? Cuando yo veo. No, escuche, escuche acá. ¿Cómo está la pierna? ¿Hay dolencia y ya no? Ya no me duele. Está sana y curada por el poder de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo enferma? Tres meses. Tres meses. ¿Y ahora está sana y curada? Estoy sana y curada. ¿No podía caminar o sí? Sí, caminaba. Sí, caminaba, pero cojeando. Pero ahora, a ver, camina, a ver. Ahora camina para allá, a ver, camina para allá, para allá, para allá. A ver, camina, camina. Hoy en la radio una persona está caminando. Aplazo para el Señor Jesús. Regresa, regresa para acá, regresa. Qué alegría, qué maravilla. Hoy en la radio una persona caminando, sanada y curada por el poder de Dios en la iglesia. Pentecostal a cosecha. ¿Usted así no podía caminar? No, cogía, sí. Pero ahora ya está caminando. Ya, gracias. ¿Sabe quién es o no? Mi Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy en la radio, mil aros, sanidad, elevaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy estamos, domingo 2 de julio de este año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha, en Chosica del Norte, en La Victoria. ¿Cuál es su nombre? Maricielo. Cuenta el mil aros que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿De qué señoría le sanó? Yo me dolía la cintura, la cabeza. A ver, más fuerte, ¿no se escucha un poco? A mí me dolía todo el cuerpo y cuando estaba... ¿Todo su cuerpo le dolía? ¿Cuánto tiempo ha estado así con esa dolencia? Ya tengo varios días. Oye, en la radio es una de las personas que estaba endemoniada, los demonios estaban saliendo, pero ahora después de las oraciones está sana y curada, ¿verdad? Por el poder de Dios. Sí. ¿Ya no hay dolencia de su cuerpo? Ya no, ya. ¿Y sabe quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal. A plazo para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? La bendiga, pastor. Este, un testimonio de mi hija que estaba mal con ataque al corazón. Este, yo le... ¿Estaba mal? Su hija. Su hija. Estaba mal del corazón. ¿Y usted se hizo un voto con Dios? ¿Y qué pasó? Un voto con Dios y un ayuno y oraciones y mi hija se sanó. ¿Ya está sana y curada a través de los votos de agradecimiento? Sí, pastor. Mi hija ahora me encuentro contenta. Bienvenido a dar su testimonio. ¿Y sabe quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal. Aplazo, contento para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aplazo, milagros, sanidades, liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Cuál es su nombre? María Capuñay. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy día, domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué señor ya le sanó? Señor, me ha sanado de dolor de cabeza. Ya tenía una semana, pero como no di mi testimonio, me volví. Ya me dolía bastante, me calcamaba y así estaba. Usted ha tenido dolencia en su cabeza una semana, ¿verdad? Y no ha dado testimonio. Usted sí se ha sanado ya, pero no ha dado testimonio. Y vuelta, le ha repetido, ¿no? Y ahora ha venido a la iglesia Pentecostal a cosecha nuevamente y hemos orado a Dios. ¿Ya está sana y curada? Estoy sana. ¿Ya no hay dolencia? Ya no hay dolencia. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? ¿Sabe quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplazo, contento para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Carlita. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué señora le sanó? Yo me he sanado del dengue. He tenido 14 días. Usted ha venido, ha estado enferma con el dengue 14 días. Y hoy día ha venido así, con esa enfermedad, y después que hemos orado a Dios, ¿cómo está? Estoy sana y curada. ¿Ya está sana y curada? ¿Ya no hay dengue? Ya no. ¿Sabe quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús, oyente de la radio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios viene haciendo milagros extraordinarios. Usted ha escuchado a la persona sanada del dengue, 14 días enferma con el dengue. Y la enfermedad, oyente de la radio, usted que nos ve, es una enfermedad, ¡qué terrible oiga! Esa enfermedad lo puede matar a la persona. Pero esta persona ha venido confiando en Dios, a la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy día, acá en este lugar de Chocica del Norte, en la victoria, y hemos orado a Dios. Está sana y curada por el poder de Dios. Conversamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Rubí. Fuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy día, domingo 2 de julio, ¿de qué el Señor ya le sanó? Aquí me dolía mi hombro. ¿Su hombro? Sí. ¿Su hombro tenía dolencia? ¿Cuánto tiempo estaba así? Ayer me empezó a doler. ¿Del día de ayer estaba enferma? ¿Tenía fuerte dolencia? Sí. Y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? Me encuentro sana. ¿Ya no hay dolencia? ¿Sabes quién te sanó? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? A Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy en la radio, milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Conversamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Mariano Torre Lozano. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 2 de julio de este año 2023. ¿De qué el Señor le sanó? De un hijo que estaba bien mal, con dolor de cabeza, fiebre y náusea. Su hijo estaba enfermo, con fiebre. ¿Qué más? Náusea. Y náusea. ¿Cuánto tiempo ha estado así? O sea, un día más estaba. Lo oré y se sanó mi hijo. Ahora está sano y curado. Se ha hecho un voto también con Dios, ¿verdad? Sí, ya le hice llegar el voto también. ¿Y cómo se encuentra ahora? ¿Está sano y curado? Claro, sí. ¿Y sabe quién le ha hecho ese milagro? Jesucristo. El Señor Jesucristo, a través de las oraciones, ¿de qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hoy en la radio conversamos con una niña. ¿Cuál es su nombre? María Carolina. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, domingo 2 de julio. ¿De qué Señor ya le sanó? Tenía dolor de ojos y de estómago. ¿Dolor de estómago? ¿Cuánto tiempo estaba con la dolencia en estómago? Hoy día recién me he agarrado. Una semana. Y ahora ha venido a participar de esta grande campaña en ayuno y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? Ya no tengo dolor. ¿Ya no hay dolencia? No hay nada, nada, nada. ¿Estás sánico y nada? Sí. ¿Y sabes quién te sanó? Sí, Jesús. ¿El Señor Jesús? ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Qué maravilla, oyente de la radio. Una niña sanada por el poder de Dios. Dolencia en su estómago. Una semana. Pero hoy día ha venido a participar de esta grande campaña en ayuno y hemos orado a Dios por ella. Y Dios le ha sanado gratuitamente por la fe. La niña sana y curada por el poder de Dios, oyente de la radio. El evangelio no solamente consiste en palabras, sino el evangelio es poder de Dios. Amén. Y a los oyentes del programa de la voz de salvación, ya estamos llegando a los minutos finales y nos despedimos ya desde el púlpito de la iglesia Pentecostal a cosecha. Se despide el evangelista Eduardo Uriarte Barbosa con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios lo bendiga. Amén. Amén.